¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido, en esta ocasión para el resultado 0-2 Leganés Sporting. Volvimos a ganar un partido después de no sé cuantísimos meses, después de no sé cuantísimos partidos. Hoy hicimos el ritual de estar en directo mientras nos jugábamos la vida en Butarque, de estar aquí viendo el partido en directo. Os dejo abajo el link por si queréis pasaros. Increíble, 0-2, tiramos dos veces a puerta. Y marcamos dos goles, o sea, tiramos dos veces a puerta. La primera de Canella en un córner que sacamos raso, una jugada ensayada o como lo queramos llamar. El tiro fue a puerta y el porterín la verdad que nos ayudó muchísimo porque la dejó pasar prácticamente bien. O sea, dejó la pasar muy alegremente. Luego golazo de Burgi, que justo el defensa se resbala un pelín, ¿vale? Se resbala un pelín y aprovecha Burgi, que por cierto, Burgi desde que entró, para mí hoy fue el mejor del partido desde que entró. O sea, increíble. De la primera parte, lo decía en el directo, el mejor para mí fue Mere porque lo despejó todo. Y de la segunda parte, para mí el mejor, desde que entró, fue Burgi. Increíble. Vale, ¿qué más deciros? O sea, es que tengo casi, no tengo ni voz prácticamente, ¿vale? Impresionante. Volver a ganar, esa sensación, así volver a, es que te metes en la pomada otra vez. Que viene el domingo el Atlético de Madrid, sí. Que si queréis ir al Molinón conmigo al palco VIP de Futbi, tenéis abajo un tuit con un sorteo, también, ¿vale? Completamente gratis. Te ganes además unos gafes de sol, bueno, la hostia. Estamos en la pomada otra vez, chaval. Estamos en la pomada. Le gané es jugar contra el Barça. Es que, qué fácil, tío. Qué fácil y metese ahí. Con un partido que ganase. Si imaginaros haber ganado al Alavés en casa y haber ganado hoy. Estábamos fuera del descenso, joder. Estábamos fuera del descenso, hostia. Me cago en la puta, tío. La verdad que no sé qué más deciros, tío, del partido porque realmente el partido fue muy malo en términos generales. El árbitro fue lamentable. Hasta nos expulsó a Mariño del banquillo. Pitó pila falta, sacó pila tarjetas. Carmona sancionado para el próximo encuentro. Muchísimas cosas rares que pitaba y que no para mí no eran. Pero bueno, y es lo que hay. El nivel de los árbitros en primera ya sabemos que ya es lamentable. Y nada, tíos, que el ritual... Solo quiero abajo una cosa. Que comentéis si cada vez que juega fuera el Sporting y lo utilicen y yo no pueda ir fuera. Que si queréis que haga un directo viendo el partido. Porque, no sé, yo creo que ya hay demasiada casualidad que lo hicimos con el Betis contra el Lugo. Y funcionó. Que, joder, o sea, contra el Betis contra el Lugo. Oye, no sé ni lo que digo. O sea, estoy chiflando de la cabeza por momentos. Nada, chicos. Lo dicho. Abajo en comentarios. Como visteis al equipo, si queréis que haga más esta mierda. Y sobre todo que reventéis los likes. Ya que ganamos, tíos. Ya que ganamos el partido. Ya que sumamos tres puntos por primera vez desde hace muchísimo tiempo. Mirad a ver si podemos llegar, yo que sé, a los 15.000 likes. No, ya sé que 15.000... No, pero yo que sé. 500 o 600 likes. O la hostia santa. Madre mía. Entre que este fin de semana llegamos a los 20.000 suscriptores. Y que ganó el Sporting, yo creo que... Que llegue la hostia esto. O sea, sublime. Sublime, tíos. Lo dicho, no me enrollo más. A las 9 y cuarto de la noche. Directo modo manager. Va por vosotros porque os lo prometí. Nos vemos allí. Un abrazo. Comentar abajo. Como visteis vosotros al equipo. Y bueno, todos los que llegáis nuevos, ya sabréis. O ya os iréis dando cuenta de que aquí... Aquí bancamos al Sporting muy fuerte. Muy fuerte. Espero que vosotros también. Un abrazo. Chao.